¿Qué es la que hay? ¡Corillo! Me complace anunciarles que estamos de vuelta en Puerto Rico. El último podcast que subí fue, ¿cómo es que se dice? Remoto. Estábamos por ahí por los Chicago. Grabamos un podcast con J Balvin. Quedó brutal. Si no lo sabías, pues busquen YouTube o búscalo en el app favorito tuyo de podcast, sea Spotify, sea el app de iTunes que se llama Podcast para los iPhone, Pocket Cast, Stitcher, TuneIn Radio. ¡Hay un montón! A lo que quiero llegar es que estamos en todos los podcasts, en todos los apps de podcast. Chente y Drach, y va a tener acceso a... Creo que ya superamos los 500 programas. Así que no te comas la mierda. Hoy tenemos una entrevista bien triunfosa con otra persona que se dedica o se fue super viral por también hacer entrevistas remotas. Pero antes de llegar a eso, quiero dejarles saber que tenemos un invento con grana bien especial. Si tú estás pendiente a mi canal de YouTube o si tú escuchas este podcast regularmente, tú sabes que grana es un auspiciador hace ya, yo creo que vamos para un año. Y yo le dije... A mí se me ocurrió esta idea de hacer unos anuncios de grana y básicamente me dieron rienda suelta. Y yo quiero que ustedes vean lo que significa cuando tú le dices a Chente, como que, ok, Chente, tú quieres hacer un anuncio, haz lo que tú quieras. Señoras y señores, el world premiere de mi anuncio con grana. ¡Disfruten! Los calzoncillos grana funcionan en cualquier tipo de situación. Desactivando bombas. Ok, adelante centro de comando. Estoy aquí al frente de la bomba. Tiene unos cables. No sé cuál cortar. Hay rojo y hay azul. ¿Qué corto? Ok, aquí dice que el corte es el verde. ¡No hay verde! ¡No hay verde, loco! Que se sabe, me fui con el azul. ¡Ay! Exactamente. Nos fuimos al garete. Gracias, grana. En verdad, me... Me pompea de sobremanera saber que tenemos aquí una marca que nos deja gufear y nos apoya. No solamente haciendo posible estos inventos Sino permitiéndonos manifestarnos creativamente Así que gracias, grana Si tú quieres comprar productos grana Y quizá no vives en Puerto Rico Porque en Puerto Rico hay un montón de tiendas Si te metes ahora a granapr.com Vas a encontrar un listado de todas las tiendas Todos los lugares en donde tú consigues productos grana Y cuando digo productos grana Entiéndase calzocillo y camiseta y camisilla Pero si tú vives fuera de Puerto Rico Si tú eres parte de la diáspora O si simplemente eres una persona que no es puertorriqueña Y vive fuera de Puerto Rico Pues métete y me quieres apoyar a mí indirectamente Compra productos grana en granapr.com Ok, muchas gracias Este episodio también es auspiciado por Aeronet Aeronet PR, el internet más triunfoso del mundo Y por Phone Boutique and Coffee Shop Gracias por siempre ponerme al día Tenerme al tanto de las mejores tecnologías Para yo poder testear Estar por ahí, chequear mi email Meterme en Whatsapp En Busté yo no tengo Whatsapp Pero hacer las cosas pertinentes Llamar, estar en internet, etcétera, etcétera Phone Boutique and Coffee Shop Síguelo en Instagram Phone Boutiques Ok, corillo Ah, by the way Quedan tres shows del Radical a Fuego Tour Yabucoa Fajardo y Caguas Últimas tres funciones de mi show de stand-up El Radical a Fuego Tour Está aquí ya en tiqueterapr.com Ahora sí Vamos a lo que vinimos Traté de tener a este individuo hace dos semanas No se pudo dar Porque las manifestaciones en Puerto Rico Estaban bien intensas todavía La semana pasada No se pudo dar Porque tenía un compromiso de trabajo Pero hoy Se presenta Nadie lo ha bautizado de esta manera Pero yo voy a ver El reportero Motorizado Y callacoso Bicicletístico De caballo Un fuerte aplauso A Kefren Velázquez ¿Qué está pasando? Bienvenido, papá No, gracias Gracias por la invitación Y que lo pudimos hacer Ok By the way Yo dije que no se pudo dar No estoy tirándote de mierda Sé que ha estado bien ocupado Han sido Esto ha sido como un mes histórico Sí Sin lugar a dudas Hace Cuatro Hace tres semanas y pico ¿Cómo estaba tu vida Diferente a hoy? ¿Qué ha pasado? Mira Yo me levantaba Pues iba a trabajar Tranquilo Sí, siempre la gente en la calle Pues pueden personas que se te acercan Y después te reconocen Pero era una vida Tranquila Manejable Claro Porque realmente tú llevas Dando Tumbos Sí En los medios Desde el 2003 2003 Pero para brindarle un poquito De contexto al corillo Y quizás a personas fuera de Puerto Rico Que no No están al tanto Cuando yo me refiero A lo que pasó hace tres semanas Para acá Es que En las manifestaciones De Ricky Renuncia Tú cobraste un poco de notoriedad Porque aunque Regularmente Tú eres El El aspecto Deportivo ¿Verdad? De las noticias Sí Yo soy el Yo soy el ancla de deportes De El Noticentro Pues Cuando sucede esto Pues no hay muchos deportes Para cubrir Y me imagino yo Que Lenin ¿Cómo fue esa historia? De momento A lo que quiero llegar Es que de momento Tú te estabas con las motoras Con Ray Charlie Cubriendo las manifestaciones Desde Desde los aspectos Novedosos Entiéndase Llegaste en motora Con los cuatro mil y pico De motociclistas Llegaste en caballo Con la cabalgata ¿Fuiste con los ciclistas también? El de la bicicleta No lo pude hacer O sea Hice una entrevista Con él Y tenía la bicicleta Ready y todo Pero ese día Hubo unas manifestaciones En dorado Ok Y entonces pues Me enviaron a A dorado A cubrir aquello Ok Pues cuéntame ¿Cómo surge La primera Que fue la de las motoras? Ok El lunes Esto pasó miércoles Pero el lunes de esa semana Yo llego a trabajar Y yo estaba cubriendo La serie final Del baloncesto superior nacional Que fue Ponce Ponce y Aguada Ajá Entonces que pasa Llego al trabajo Y me dicen Mira que Fred No te podemos enviar a Aguada A cubrir el juego Porque están pasando Va a haber una Están estas marchas Y demás Pero ese lunes Era Se suponía Que tranquilo Pero ese fue el día Que a lo largo de la noche El fuego El primer fuego Yo estaba allí Digo No estaba para la hora del fuego Pero estuve allí Pero estuviste Ajá En su segundo video Él menciona a Ray Charlie Como que para activarlo Ok Espera Ese lunes Tú no trabajaste Yo no Mamá Llegaste al estudio ¿Qué tú trabajaste ese lunes? No Ese día Yo llego a Sport Para irme para el juego Me dicen Mira que Fred No te vas a quedar haciendo el set Tranquilo Voy al apartamento Estoy en Guapa Sí estoy en Guapa Voy al apartamento Me cambio Busco el traje Para irme a hacer el set Pero nunca fui al aire Ah Nunca fuiste a él Porque ajá Nadie estaba particularmente interesado En lo que pasaba Nunca fui al aire Y cuando se forma el Revolú En San Juan Pues ya yo no tenía Camarógrafo ni nada Para llegar O sea Yo me quedé en el canal Pillado Ok Pues después viste Los videos de Bad Bunny Y mencionan a Ray Charlie Esta es la primera vez Que tú escuchas de Ray Charlie No Yo sé de Ray Charlie De hace un tiempo Por las otras corridas Que él hace Él hace también cabalgata Y resulta que él es Él es de Trujillo Alto Del barrio La Gloria Yo soy de Trujillo Alto O sea mi familia es tutuado Pero yo me crié en Trujillo Alto Y cuando dicen El barrio La Gloria Pues todo el mundo se conoce Y él es Él se crió con unos Unos chamacos Que son mis panas ¿Tienen amigos en común? Sí Tenemos amigos en común Que son los jinetes José Luis Ortiz E Ira Dortiz Que son dos hermanos Que a ver de hoy Le están partiendo en Estados Unidos Ok Y yo dije Pues yo cualquier cosa Si no puedo conseguir a Ray Charlie Lo hago a través de ellos Cuando yo llego el martes A Guapa Yo digo Coño ayer estuve aquí Y no O sea No cubrí No cubrí nada O sea Me sentía hasta mal Inútil Sí Y yo dije Pues yo voy a hablar con Lenín Para decirle que Para el miércoles Que es cuando venía a la marcha Que Benito venía Que en ese video de Benito Él lo dice Tú te enteras Pues la próxima cosa grande Es pasado Es mañana ya Porque era martes Es mañana miércoles Ajá Entonces yo le digo A una de las productoras A la productora de Una de las productoras De Noticentro del Amanecer A Evelice Le digo Eve Bad Bunny Convoca O mencionó A Ray Charlie Yo creo que debemos Traer a ese chamaco Para que tú Lo entrevistes En el Amanecer A ver qué es lo que Él va a hacer Y el plan era Una entrevista con él Y yo le digo Pero vamos a hablarlo Con Lenín Pues cuando yo le Viene Lenín Y le digo Lenín quiero hablar contigo Y le digo Mira Para que cuentes Conmigo mañana Para el plan de trabajo Y Lenín me dice Pues dale Cuento contigo Y yo le digo Mira Y te quiero dar un ángulo Está Y entonces le hago El cuento del video De Bad Bunny Cuando le digo a él De Ray Charlie Lenín me dice Ese es el de las motoras Y yo le digo Ese mismo Y él me dice Pues llámalo Pero tú vas montado En una motora Entonces Cuando te dicen eso Que tú piensas No yo dije Pues vamos a meter más No sé Pues yo lo que quería Era trabajar O sea yo lo que quería Era trabajar O sea Lo que a uno A uno le gusta hacer Y cuando me dijo eso Yo jamás pensé En qué podía suceder Yo dije Pues déjame ver si Ray Charlie accede A yo ir montado En una motora Con ellos A hacer la cobertura Conseguimos a Ray Charlie Super cool todo Y me dijo Que necesita Yo le dije Mira Yo lo que necesito Es una motora Y me tengo que poner Un casco Porque no quiero Que la gente diga Mira El primero que está Es verdad Tú tenés casco Sí Un casquito ahí Como gasú Y yo digo Mira pues Tengo que tener un casco Sí Para dar el ejemplo ¿Qué pasa? Ese día Cuando estamos Estamos en la reunión De producción Pues Lenin me dice Mira pues Te vas a llevar Este Live View Este va a ser tu camarógrafo El Live View Una mochila Que se utiliza Que es para transmitir En vivo Sin tú tener que tener La unidad Sí Sin tú tener que tener La unidad remoto Pero Ok Hablemos de esto Porque el aspecto técnico Obviamente A mí me interesa Y sé un poquito ¿Qué hay en esa mochila? ¿Una antena? Porque obviamente Hay una cámara En alguna especie De carro Al frente tuyo Exacto Ahí va como una especie De Dale Es como el tamaño Es más pequeña Que una Que una laptop Pero más gruesa Que se yo Te coge Te parece Es una mochila Tú andas con una mochila Y como tú sabes Este es mi gran Este podcast Yo lo estoy haciendo Para salir de esta duda Dale Como tú sabes Cuando tú estás ponchado Porque yo utilizo Uno Bueno En ese momento Cuando tú estás toda la noche ahí Claro En ese momento Yo utilizo unos Unos headphones Bluetooth Ajá Los llevo puestos De celular regular De celular regular Ah ok Eso siempre hay un Hay un delay Entre live view Y en vivo Quizás hay unos Tres segundos Siete segundos Dependiendo Pueden ser unos siete segundos Pues yo todo el tiempo Tuve a una de las productoras Que es Darlene Torres Yo estuve todo el tiempo Con ella en mi oído Y ella me decía Por ejemplo Que Fren Este Está ponchado Solo video Pues yo no tenía que hablar Después me decía Ok que Fren Voy contigo Habla Y ahí yo rompí a hablar Y tú Obviamente Tú tienes una voz ronca Tú tienes que gritar Hay viento Hay Todo el mundo Todos esos motociclistas Están tocando Pi 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 Ahí viene Tú tienes que gritar No te lastima Sí Yo me quedo ronco De nada Por una cuestión De las cuerdas vocales Y yo soy Soy ronco Y yo con hablar Un poco nada más Y yo que no me callo Pues me quedo ronco automático Pues cuando esté el viento De frente Y tú en la motora Pues me empiezo a quedar sin vos Y yo dije Me jodí Estoy empezando Y estoy sin vos Y era como callarte Porque tú te asfixias también Y nada pero Ok Vamos a Quiero Que le explique Al corillo brevemente ¿Quién es Rey Charlie? Porque ya sabemos Que fue alguien Que tú Sabías de él Por sus cabalgatas Por su poder ¿Verdad? De convocatoria Pero cuando lo escuchas Que Benito menciona su nombre Que Benito le dice Como que El miércoles ¿Quién es Rey Charlie? Mira Rey Charlie Este es un chamaco Como él dice Él es un jibarito Él vive en el barrio La Gloria En Trujillo Alto Que es Arriba Es en la montaña Y él Yo lo conocía superficialmente O sea Como lo conocía Todo el mundo Pero ya cuando tú Empiezas a hablar con él Tú sabes que hay algo más En él El chamaco estudió Trabajador social Este Se ha tenido que fajar Todo el mundo se tiene que fajar Por lo que Para lograr sus sueños O lo que sea Pero él Él fue desde Desde basurero Hasta Vender latas Para poder echar para adelante Tiene una historia Cabroncísima Durísima O sea La historia de Le Durísima O sea Él metió sus ahorros En remodelar su casa La remodeló en julio Del 2017 ¿Sabes lo que pasó A los par de meses? Huracán Huracán María Y todo esto Él me lo está contando Y todo con fotos O sea Que yo Yo vi las fotos De cuando Basurero Y todo Y él tiene este poder De convocatoria Pero para muchos Él es Este Nada tranquilo Él es Este Este títere Que se junta con Con tres mil títeres más Y se van de madrugada A desordenar Yo lo que sí le dije a él fue Mano Yo entiendo Que tú quieres llevar un mensaje Y yo lo sé Pero también Esta es tu oportunidad De que Se hagan bien las cosas Claro Para Porque Estás en televisión nacional Y estás Te están viendo en Estados Unidos Porque Guapo Pues va por Guapo América Yo me imaginaría Que tú dijiste Ok Gracias Lenin Eh Me 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 mandaste A este Cricar Que tremendo Voy a estar con este Chorre títere Y está brutal Eso está tremendo Pero El hecho de que la cámara Este ahí Yo ahora Quiero que Hace O sea Mira Ray Charly Hay una cámara Yo nunca he estado En una de estas Ni de tus cabalgatas Ni de tus corridas De Fortrax O sea Estate claro de que O sea Me imagino que hay una responsabilidad En tu mente de ello Espero que no Tú quieres hacer esto Ray Charly Tú le preguntaste a él Como que Y él me dijo Vamos a darle para adelante Y yo lo veía con una seguridad Como que él podía Controlar el ambiente Y yo decía Contra este chamaco Hay una muestra De ese control De ambiente En una de los clips Que Alguien se va al frente ¿Cómo fue eso? Mira Nosotros salimos El primer regaño de él Nosotros salimos De Ok Pues otra cosa Nadie sabe la ruta Nadie la sabe Ni el que va guiando La guagua de sonido Sabe Para él mantener el orden De que todos vamos Todos me van a seguir Porque si él decía Ah pues De aquí de Covadonga Nos vamos a ir a Monteatillo Se van para adelante Se van Sí O no hacen la ruta Y se van por otro lado Y Y él literalmente Vamos corriendo Y él decía Ok El de la guagua de sonido Aquí a la derecha Y ahí es que tú te enterabas Ok Pues voy a la derecha Y yo decía Pues para dónde iré Para dónde iré Espérate Por aquí yo llego A X residencial O voy para tal lado Y por eso era que yo podía decir Ah mira Aquí vamos para Tal sitio Que Él tampoco me dijo a mí Para dónde Para dónde íbamos O sea Tú Nunca se sabía Y Y yo por eso repetía Mira Yo no sé para dónde voy Yo les voy a ir narrando Pues más o menos Por dónde estamos pasando ¿Cuál era El Ah bueno No cuéntame El regaño El regaño Salimos de Covadonga Que fue la primera parada Ajá Salimos Cuando nos paramos en Covadonga Pues obviamente Yo no sé Que yo puedo esperar De esta corrida de él Por la ruta Porque él me decía Yo quiero pasar Por ciertos residenciales Porque Yo quiero ser la voz De ellos O sea Yo no quiero llegar directo A San Juan Yo quiero pasar Por estos residenciales Y él ya lo tenía establecido Los residenciales Por los que él quería pasar O entrar Y salimos de Covadonga Que allí Salió un par de gente Que se yo De salir 10 personas Seguían saliendo gente De los apartamentos A saludarlo Y demás Y yo Pues hermano Esto se ve que está O sea La gente está viendo Yo decía La gente está viendo Entonces guapa Porque Se están enterando Y están llegando Yo no sé si alguien De las motoras Estaba haciendo un live O sea Yo no sé De qué forma se enteraban Pero pienso que Yo dije Pues esto es que Están viendo guapa Cuando Yo creo que era guapa Porque la cobertura Fue bien Popular Y inclusive Por redes Viendo el live de guapa Pues cuando salimos De Covadonga Yo no sé Qué sucede En ese momento Que él dice Para, 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 para Y nos detenemos Y él ahí es que Se baja de la motora Se trepa en la huevo El sonido Y dice Aquí tienen que seguir Las instrucciones El que le pase Nadie puede ir al frente Ni de Kefren Ni de Ñengo Ni de Noriel Ni de Braithiago Ni de mí El que nos pase Se tiene que ir Porque esto es organizado Y él dio ese regaño Mi mamá me dice Al otro día Ella decía Pues me echó Todas las bendiciones Yo la llamé Y le dije Mami Para que se Porque esta era una motora Y ella Ay Kefren Manuel Pero que tú vas a hacer Pero Y yo le dije Mami tranquila Ella me dice Cuando ella lo escuchó Regañar Mami dice Kefren Yo no sé Quien era Ray Charlie Tiene todo mi respeto Y yo sabía Que te iba segura Yo sabía Que te iba segura Porque los regaños Tiene derechitos Y ese momento fue Memorable Entonces pasa Al principio De la De la cobertura ¿Tú sabías Que estabas ponchado? En ese momento no Pues siempre se quedaban Tirando videos Pero yo no sabía Ah Porque ella graba Y puede estar transmitiendo Pero no necesariamente Tú tienes que hablar Exacto A ti te decían Cuando querían que tú hablaras Exacto Pero yo no sabía Que el El sonido ambiental Estaba ponchado Al momento que Él del regaño Porque el regaño Él no lo da A mi micrófono Él del regaño Desde su Con el micrófono De la tumba coco Pero ese es el regaño Que lo hace Lo hizo Le dio más vida a él Como que Los comentarios eran Charlie tiene dominado Esos 4000 títeres Pues eso era lo que decía La gente En la calle By the way La tumba coco Una guagua de sonido Una guagua Con un montón de bocinas Que Él estaba guiando Con un micrófono Y dando instrucciones Y hablando Y va cantando también Y va cantando Sí Qué demente Él tocaba ¿Cuál era el ambiente? Ok Yo como voy al frente Yo sé que Que hay bastantes motoras Pero cuando nos reunimos En cantera Yo mirando así Yo decía Pues mira Aquí hay como 500 motoras Pero yo no sabía La cantidad Ahora cuando salíamos Del área Donde estábamos en cantera Que vamos a pasar Por frente a la iglesia Ahí yo decía Anda Espérate Se juntaban Como 600 motoras más Y es un revolú Para salir Porque todo el mundo Quiere ir Quiere ir cerca Pero yo nunca supe Cuántas motoras Iban en la primera corrida Hasta que yo llego Al canal A las dos y pico De la mañana Y veo un video Que subieron en las redes Que es como de un edificio Y yo ahí dije Anda Para el carajo Con razón Con razón Mi mamá estaba tan preocupada Porque quizás Ella había visto Los visuales Pero yo nunca supe Y mi celular Siempre está en el bolsillo Yo le tengo a mi celular Todas las notificaciones Apagadas Todo Pues yo nunca me enteré De qué estaba pasando afuera Y la actitud En términos de El norte De la manifestación De Ricky Renuncia Estamos aquí O sea Obviamente Al igual O sea Hay un ambiente De fiesta Yo creo que Nosotros Culturalmente Operamos de esa manera Por eso es que El cacerolazo La cacerolazo Somos bien alborotosos Pero Estaban conscientes De Ok La meta de esto Es tener Es conseguir Brindarle apoyo A Puerto Rico Para esto Mira Eso era lo que Charly recalcaba Siempre Decía Mira Tenemos que comportarnos Él no quería Si tú te ponías a williar Él te sacaba De la De la corrida Ni que se pusieran A regatear Obviamente Uno no ve lo que está pasando Atrás Una milla detrás Pero Pero Él mantenía el control Y Los mismos muchachos Que iban corriendo Si yo me ponía a entrevistar A alguien Y me iba quedando Obviamente Un poco más atrás Porque había que bajar la velocidad Mientras yo entrevistaba Entre los mismos muchachos Me ayudaban Y me abrían paso Para que yo volviera a acomodarme Hasta el frente Al lado de Charly Ok Espérate Corillo Que Fren Cuando dice Entrevistar A lo que él se refiere Mientras Esto para mí Es una Lo que era Lo que era Mientras él está ahí Andando en la motora Era Súper sensato Decir Bueno Noriel Cuéntame ¿Qué está pasando Por tu mente? Y le pasaba el micrófono De una motora A otra Y tenían una O sea Él te entendía Él respondía Se escuchaba clarito El micrófono Cuando tú Dices Ok Voy a estar En este invento Con Rey Charly ¿Tú consideras Eso? ¿O tú piensas No yo voy a estar Con el micrófono Para mí Y voy a estar Diciendo lo que está pasando A mis alrededores ¿O tú desde el principio Diste yo puedo Pasarle el micrófono a alguien? Pues yo como no sabía Cómo no íbamos a organizar Yo sí sabía Que yo iba al lado de Charly Eso yo lo sabía Pero yo no sabía Dónde iban a estar Por ejemplo Los muchachos Yo no sabía Dónde ellos iban a estar Me doy cuenta Cuando él dice No Ustedes van al frente Ustedes van al frente Pues para Obviamente para que estuvieran Más seguros también Porque son muchas motoras Pero en una Como yo voy tan estable En la motora En la mía Yo le digo al chamaco ¿Tú crees que te puedas acercar A fulano? Y él me dice Está bien Y él se pegaba Entonces era como Espérate aquí están chocando Los manubrios Y yo decía Ok aquí esto se puede poner feo Y Pero como yo no tengo que mirar Para adelante Pues yo lo que hacía era Pues yo me podía defender Un poco ahí Y tú le dices a producción Ok estoy aquí al lado de Noriel Lo voy a entrevistar No O tú esperas a que producción Te diga Ok estás ponchado En 5, 4, 3, 2, 1 Y tú coges aquí En este cerco Y le pasas al micrófono Yo cuando sabía Que yo estaba hablando O sea cuando me decían Ok que Efren habla Pues cuando yo iba narrando Si yo veo que tenía cerca A Charlie O a Ñengo El que fuera de ellos Yo tocaba al chamaco De la motora En el hombro Y le decía como que Pégate a fulano Y él se pegaba Y yo entonces Le hacía la entrevista Y no hubiera sido Más práctico Estar en un full track Por eso de estabilidad Pero el full track Es más incómodo En cuestión de la corrida Como tú te Se agrupan tanto Pues yo sé que Podía ser más incómodo Para maniobrar A mí me montaron En esa motora Ahora yo me hubiese ido En el full track De Mickey Woods Tiene una Una limosina De full track O sea El full track De Mickey Woods Las gomas son Como las gomas De un carro Ok O sea Tiene un full No sabía eso Es una bestia De full track Lo que tiene Mickey Ok Es un carro Él ve en un carro Él tenía su celular Cargando Porque aquello tiene USB No no Y yo decía Que tiene bocina Y yo decía Pero es un carro Es un carro El full track De Mickey Te convertiste En Y esto Quizás es raro Para ti recibirlo Pero es como Una especie de Héroe nacional Cuando Tú te das cuenta O Que eres como Un fucking meme Si Cuando Tú Haces Ese Descubrimiento No Yo me O sea Yo Yo digo Aquí pasó algo Cuando llego al trabajo Cuando ya llego a Guapa Porque después Nosotros terminamos de correr Y regresamos a cantera Pero yo estaba hablando Con los muchachos Y nunca verifiqué Mi celular O sea Yo a veces puedo tener El celular Y no lo chequeo Y Y como Lo tengo en silencio O lo que fuera Nunca me enteré Que pasa Cuando llego al Al canal Y entonces Pues ya hablando Con los compañeros Me empiezan a decir Mira Tú no viste Lo que ha pasado Y yo Mira no No he visto nada Y abro el celular Ahí es que yo dije Oh shit Ok Aquí Aquí pasó algo O sea Ahí yo dije Aquí pasó algo Y después pues eran Todos los memes Yo los memes Te digo Me los disfruté Me los vacilé Cada vez que sacaba ¿Cuál fue el más que te gustó? Mira O alguno que te venga a la mente Ok De los más originales Porque pues yo dije Lo que pasa es que Como yo digo Se le puso fácil Para el meme Cuando monté el caballo El tiro de cámaras de lado Era Sacas el caballo Digo yo no soy un editor Si lo editas Si Me editas a mí Que ya estoy montado en algo Y pues me trepabas en Cualquier otra cosa El que me dio mucha risa Porque yo dije No lo vi bien Y fue el del manatí Como encima Que había encontrado a Moisés Una cuestión así Ese le hizo Yomar El maja Y yo dije Este está bien cool Este está bien cool Y uno que me enviaron Luego de que había pasado Como que yo entendía Que había pasado Y el boom de los memes Me enviaron unos centavos Encima una empanadilla Ese lo vi Ese lo vi Ok Quiero que Me cuentes By the way Era una empanadilla No era un pastelillo Cuidado Ten cuidado Que hay un sector De este podcast Que puede irse En contra tuya Pero oye Era una empanadilla Yo estoy de acuerdo Era trenzada Anyway No vamos a entrar en eso Ahí puede de momento Divirse el corrido Quisiera que me cuentes Yo vi Yo nunca estuve En la manifestación Cuando llegaron Pero Vi los videos Vi el live de Ñengo Y me consta que Había Sí Había una La palabra que me viene a la mente Es euforia O sea La gente se volvía loca ¿Cómo se sentía eso? ¿Qué me puedes contar? Yo te voy a decir Que es de las De las experiencias Más parapelos Que yo he tenido Digo Yo he cubierto eventos Que son parapelos Por ejemplo El recibimiento Del Team Rubio Cuando llegamos De Los Ángeles Fue una cosa Espectacular Y yo decía Anda Y yo decía Esto es grande Pero cuando nosotros Nosotros estuvimos Yo creo que más de una hora En el puente Dos hermanos Pues estaba todo trancado Bueno En el otro puente Que no es el de Dos hermanos Per se Pero En igual Ustedes me entienden Y hablamos con Con la policía Y le dicen a Charlie Que le iban a dar el break Para entrar ¿Qué pasa? Ya la gente estaba Mira pero vamos para adentro Tú y los otros Pero nos dicen Mira están tirando Adentro Están tirando gases No es saludable Tú meter Cuatro mil motoras Con gases Lacrimonio O sea No era saludable ¿Qué pasa? En eso Aquí es que Yo dije Esto Esto va a algo Ñengo nos dice Mira no nos vayamos Todavía Que René viene bajando Y se quiere ir con nosotros Yo dije Pues está bien Pues vamos a esperar a René René llega Se monta con Ñengo Y entonces Ahí arrancamos ¿Qué pasa? La gente Cuando la policía Saca los carros La gente empieza a gritar Eufórica Como que Los dejaron pasar Tú viste la película Avengers No la viste Soy una mierda Perdón No puedo hablar Pero dilo Dilo Aquí sí Mira Carlos Es un nerd De eso Y el coge también Pues cuando Esta es la parte Que se empiezan a abrir Los círculos estos Los portales Y empieza a llegar Todo el mundo He visto eso He visto ese clip Pues es eso La gente lo que hacía era Los dejaron pasar Y era como una victoria Como yo lo traduzco Es una victoria Para el pueblo Que estos otros manifestantes Como Porque es otra Otra protesta Muchos estaban Eran cuatro mil personas En otro lado Que llegaron eventualmente Y era Como Llegó la caballería Así es como Yo lo sentía Por la gente Y ¿Quién fue? Braitiago Estos son chamacos Que cantan frente a Cuarenta y cincuenta mil personas Como René dijo René dijo Mira Yo canto frente a cien mil personas Y yo sé mirar Y saber que ahí hay tantas Por eso ellos estaban molestos Con la cantidad de público Que decían que salga de cita El punto es que Cuando vamos subiendo Ellos se empiezan a pompear Otra vez René que podía venir Quizás cansado de todo el día Él se empieza a pompear más Porque Como la gente gritaba Y Braitiago me dice Esto es para pelos Y yo digo Coño Pues yo no estoy tan mal Si esto es para pelos para mí Él ver Si tú no estás loco Sí Yo decía Porque la reacción de la gente Era esa Todo el mundo con los celulares Policías grabando El momento Pues siguen siendo ciudadanos Tú sabes Claro Y fue un momento Fue bien cool Fue bien cool Porque es como Ah pues a Charlie No lo van a dejar pasar Con las motoras Pues cuando se logra Ese paso A que llegáramos Hasta San Juan Pues es como una victoria ¿Cómo fue Esa ¿Cómo convencieron A esa Primera barrera de policía En el puente dos hermanos Para cruzar Yo no vi No sé si eso está en video Pero yo no lo vi Charlie Charlie me dice Voy a ir a hablar Ahí está Hernández Peña Que yo he tenido Mis situaciones con él Y yo le dije Charlie Pues yo te voy a acompañar By the way Déjame explicar esto Porque es que aquí Sé que no son Todos boricuas Claro Ray Charlie El lunes El lunes me parece Cuando él entró Si pueden brincar Aceras Y correr Pasan cosas Y por eso ha tenido Rose Pues estaba Peña Y Charlie Comienza a hablar con él Pero el ambiente Era tranquilo Y yo le digo Yo le digo Hernández Peña Yo le digo Mira Yo vengo con ellos En la corrida Y hasta ahora Te digo Todo ha salido Súper bien Están haciendo las cosas bien Porque incluso La policía de Carolina Estaban viendo entonces La transmisión Y ellos Nos ayudaron Con el tránsito Por todas las 65 Se pararon En ciertas intersecciones Obviamente Para la seguridad Un tipo de escorta Sí Ellos se paraban En las intersecciones Para que nosotros Siguieramos pasando Pues cuando se habla Con Hernández Peña Él dijo Mira Yo les voy a dar Un chance Para que Pues era otro tipo De manifestación Para que pasen Tienen 10 minutos Ahora entiendo Entra y sal Era lo La directriz Pero cuando nosotros Entramos a Víjose Juan Que vamos bajando Por la calle del Cristo Ya el perímetro Lo cual La policía había subido Antes de la De la fortaleza Nunca pudimos llegar A la esquina de la fortaleza Porque estaba bloqueada ya Sí Ya estaba ahí bloqueada Se habló con ellos A ver si nos dejaban Nos dejaban pasar En un acto Digamos simbólico Porque ya Se había calmado Algo Los altercados De ese día Ya se había calmado algo Pero ellos Ellos dijeron Que no se podía Y obviamente Pues se Se respetó eso Y ahí entonces Pues regresamos Se regresó Fue algo histórico En verdad Me encanta Que me cuentes Estas historias Y me encantaría Que me cuentes De Todos los días De las manifestaciones Que tú cubriste Pero que highlights Hay Del caballo Que más me puedes contar De los otros días El kayak No pues La de los kayak Eso fue domingo Esa la cubrió Yesenia Torres Y se montó En un kayak Este La La de La de los caballos Fue el viernes De esa misma semana Y la de las bicicletas Fue La próxima semana Fue como Que fue un día Que yo te dije Vamos a grabar Porque tu mano Creo que Coincidíamos O algo así No pudimos Mi horario Mi horario Pues es complicado Porque yo tengo El turno de noche Porque la edición De nosotros De las 11 de la noche Es en vivo Se termina a las 11 y media Yo salgo de guapa A las 11 y 45 de la noche Todos los días Ok O sea que Yo por la noche No puedo No puedo hacer nada Y Y yo decía Coño yo no quiero Que piense Gente que yo Lo estoy pichando O algo Jamás Yo decía Digo Y si me estás pichando No No pero que yo dije Coño yo quiero Que él sepa Que pues yo Lo quería hacer también Sabe cool Pero pues se había complicado Pues tuvo la de las bicicletas La de las bicicletas Me hubiese encantado Poder quedarme a cubrirla Si se le dio el espacio Igual que a la de la fiebre Le dimos espacio también Porque Después de lo de Charlie Pues empieza a escribirme gente A decirme Mira yo tengo tal manifestación Nosotros nos vamos a reunir Por ejemplo las bicicletas Ah pues nos vamos a reunir Entonces me escribía gente random Y yo le pasaba la información A la mesa de información de Guapa Valga la redundancia Para que ellos se pusieran en contacto Con la persona Mira Pues está pasando esto Que en cierto modo Lo que sí me gustó Es que Esas cosas Todas ejercían presión Y la gente me veía Como este Espérate Si él se montó en una motora Pues yo quiero que venga para acá Y pero En zanco Pues está bien porque Le estamos dando Se está cubriendo Otro tipo de manifestación Que todas siguen siendo esas Son manifestaciones pues Que la están haciendo De distintas formas Pues claro Pues vamos a también A darle A darle foro A todo el mundo ¿Quién sabe si mañana De la manifestación de Yesky Sale un Rey Charlie Por decirlo así Uno de estos De estos líderes Pues se le daba la cobertura también Pues mira La gente Hay muchas personas Que quizás te descubrieron A partir de Ese Miércoles ¿Verdad? Pero La verdad del asunto Es que Tú estás Tú estudiaste comunicaciones En sagrado En sagrado Te graduaste Temprano 2000 O terminaste de estudiar En el 2004 Pero no Pero Ah ok Quiero cubrir Ok En el 2003 Sí Tú fuiste parte De un reality Bien importante Cuyo ángulo Es de comedia Y me refiero A Objetivo Club Sunshine Sí Y llegaste a la final Llegué a la final Ok Por favor Esto está cabrón Cuéntame ¿Cómo tú terminaste ahí? Ok En la universidad Yo me pasaba Nada normal Dando Dando chiste Y vacilando Con los panas close O sea Yo no Yo sí conocía Mucha gente En la universidad Pero yo no No era como que Ah mire Él es el 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 gracioso Yo era un Chamaco normal Si tenía Mi mismo Grupito De amistades Que todavía Los tengo Pero yo me puse A vacilar Un día Yo estaba En un grupo Que se llamaba La Red Es un grupo De prevención Alcohol Droga Ok Y nosotros Y nosotros íbamos Por las escuelas O en el mismo Teatro de Sagrado Y hacemos una presentación Ahí se cantaba Se bailaba Y se actuaba Yo no hacía nada De las tres Yo lo que pasa es Que a mí Por alguna razón A mí siempre me ha gustado Me ha gustado El rap Y me ha gustado Todo esto Siempre me ha llamado La atención Aparte que En mi colegio Estudiaron Un par de raperos En Trujillo Alto ¿Quiénes? Bueno cuando yo estaba En mi Yo estaba en noveno Nueve o diez Estaba Chesina Chesina Sabía si Trujillo Chesina Franco el Gorila Franco el Residente Franco jugó pelota conmigo Ok Y René estudió conmigo En noveno Y aparte que jugábamos pelota En Pilar No En Wilma Chávez Ok 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 René de Wilma Se va para Pilar Ok Se fue para Pilar a estudiar Y nada Y René y yo Nos pasamos vacilando Porque él vive en la 13 del Conki Y yo soy de la 13 de Fairview Ah de verdad Tú eres calle 13 también Ajá pero de Fairview Y le decían No que Fairview esto Y nos pasábamos Nada hablando normal Este Pero ajá tú no Ni cantabas Tú no tenías ninguno De los talentos Nada Que podías desempeñar Sentarina Yo cogí un CD de Un CD de De pista Están en la puerta En la puerta de la de esto Perdón Yo cogí un CD de pista De DJ Nelson Ajá Y Chacho había una pista Que me gustaba Y yo dije Pues sabes que Yo voy a Yo voy a escribir Un rap Que tenga que ver Con No beber No drogas Sí porque yo decía Pues yo tenía Terminaste con la escuela Porque yo tenía un pana Yo tenía pana Que estaban en ese grupo Y ellos me decían Mano pues estamos Todos los viernes Haciendo esto Y yo diablo Pero es que yo no puedo entrar Pues yo no bailo Yo no canto Yo no actúo Anyway Entro al grupo Y un día me pongo a vacilar En la oficina Con Con la casa de cristal Ajá Que era el reality Que tenía El reality que tenía Telemundo Gracias Reality que tenía Telemundo En Montelledra Que era una casa de cristal En el medio del shopping Que tenía una persona Ahí por tres meses Y yo me pongo a vacilar Con eso Porque yo decía Como que Bueno que tú estar ahí Que te esté viendo la gente Y me puse a vacilar con eso Y la secretaria del centro Me dice Oye tú sabes que Sonchan está buscando Nuevos talentos ¿Por qué tú no vas a eso? Que tú te la pasas aquí Jodiendo Vete a eso Y yo le decía Es que yo no soy comediante Eso a mí no me No Y entonces yo respetaba mucho Todo lo que era El teatro y demás Porque yo estudié Yo Cogí par de crédito De teatro Insagrado De drama Y entonces ahí yo conozco A Eric Chicho Rodríguez Que ese es mi hermano Que de hecho estuvo En esa competencia De Sonchan ¿Quién más estuvo? Estuvo Yanivet Que fue la que ganó Yanivet Santiago Yo estudié En la universidad Yo soy del tiempo De Melisa Rodríguez también Wow Estuviste ahí con un buen corillo Carlito Rivera Carlos Rivera Marchand Carlos Marchand Carlos Rivera Marchand Fue mi pareja En una comedia Que hacíamos en Guapa ¿De verdad? Ok Cuando te digo pareja Que era mi novio Sí, sí Caí en tiempo rápido Cuando Esto está pasando Y tú dices Dale Me voy a tirar Me voy a tirar La loquera De participar En Objetivo Club Sunshine Que es un reality De comedia Ya tú estabas estudiando Comunicaciones ¿No? Sí, sí Y que tú Tú estabas estudiando Con qué fin En tu mente No, yo lo que pasa Es que cuando Chamaco Que yo quería ser jinete Yo quería ser jockey La cuestión es que Cuando no puedo entrar A la escuela A la escuela vocacional De jinete Yo dije pues ¿Era muy alto? Pesado Ok Alto Alto no Yo era mi 2-6-4 Pero antes Ajá Ajá Yo le dije a mi mamá Yo le dije mami Pues sabes qué Yo voy a terminar ahí Analizando las carreras Le dije a mami Y me fui a estudiar Y mi plan era Pues vamos a ver Qué pasa Pero en el interín Sucede esto de Sunshine Que yo no tenía Ningún tipo de expectativa Yo fui para que Se llama Rosa Vega Se llama la secretaria O sea para que Rosa Ya no Pues yo voy a ir a esto Y para decirle Mira viste fui Perdí como un pendejo No me cogieron Pues ya Para que tú veas Pues resulta que Me Hago el primer corte Y El segundo corte Lo anuncian Lo anunciaron en el Teatro Tapia Me acuerdo Y éramos 12 Los que entonces Íbamos a comenzar A actuar O a hacer intervenciones En los programas De Guapa Tú empezabas El viernes Tú empezabas En el programa Que tenía Funky Que se llamaba Mete Manos Ahí te hacían quizás Una entrevista Como para que tú Botaras el miedo De salir en televisión El domingo Tú ibas al programa Otra cosa Que era con Rafael José Ahí estaba Maripín Y Nachalí Este Había un grupo Papito el Bello Había un montón de gente ahí Yailin Sintrón El lunes Tú actuabas En la comedia Que había en el mediodía Que era Los Vecinos Que era con Junior Álvarez Yermín Lucet Maribel Y estaba Elikai Esa comedia Tú actuabas ahí el lunes El martes Tú ibas al show de Raymond Cuando Raymond estaba en Guapa Y hacías una intervención So tú tenías taller Sí, sí, sí Y tenías exposición La gente te veía No, y esto duraba meses Sí, eran meses Porque cada participante Los 12 Los 12 finalistas Hacían ese ciclo Una semana El miércoles Tú participabas En el condominio Y tú terminabas Tu semana el jueves En Club Sunshine Así que tú estabas Seis de los siete días En televisión Y haciendo distintas cosas Conociendo a gente Sí Entendiendo la dinámica De cómo corre un estudio Y las producciones Tú decías Pues mira cómo es esta Y te encantó Mano, brutal Brutal Yo Sentías que estabas Haciendo un buen trabajo Te sorprendiste Contigo mismo Pues mira Me sorprendí Cuando Yo veía la reacción De la gente Yo decía Ah, pues algo estoy haciendo bien Pues está cool Pero yo Yo de verdad Yo no tenía Yo no pensaba En nada En Yo me voy a disfrutar esto Porque esto es algo nuevo Para mí Yo me acuerdo El día que me tocó Hacer el condominio El último gran sitcom De Puerto Rico Era espectacular Espectacular Me acuerdo que Mi personaje Era un ángel Y yo iba a ir a buscar A A Doña Soto A su sedvaco Y antes de salir Antes de entrar El programa antes era en vivo Y antes de yo entrar Yo le digo a Abigail Que es la que La que estaba vistiéndome Yo digo Eh Sí, Abby Yo le digo Se me olvidó todo Eso pasa Pero yo no Acuérdate Yo no soy actor Yo decía No, me carajo Se me olvidó todo Ella me dijo Cuando tiren Cálmate Cuando tiren la primera línea Todo va a llegar Y yo no Porque ahora mismo Yo ni sé cuál es la primera línea O sea Yo se me olvidó todo Y me friqué Pero nada Efectivamente salió Abigail Sabía más que tú Sí, sí Yo gané la ronda mía Me escogieron Y entonces llegué a la final Que éramos cinco Y ahí pues ganó Yannibet Y ese día por ejemplo Del Ángel Fuiste efectivo Conseguiste otras risas Si tú Es que lo del Ángel Era más Yo la iba a buscar Porque ella se estaba Ella se estaba muriendo Era algo así Si tú no eras el gracioso Tú eras el ¿Cómo es que se llama? El straight man Tú eras el straight man Yo sí recibí Un buen feedback El día de la final Que eran tres finalistas Éramos cinco finalistas Este Uno de ellos Era Chicho también Y ese día Para que no dijeran Que había una ventaja Que eso me pareció Súper cool Nos dijo Sunshine Para que nadie piense Como que Ah pues el libreto Le favoreció más A fulano o algo Tú improvisabas Con Sunshine Esa era la final Ay Dios mío Eso a mí no me parecería Tan fácil No, no, no Qué precio Uno hay rookie De momento estás con Fucking Sunshine En televisión Él lo que tenía que saber Era Si tú ensayaste con él Tu parte Tú más o menos Le ensayaste Pero después Es en vivo Y Lo que si él te pedía Era tú dime Qué tú vas a hacer Por ejemplo En mi caso Yo era un Yo hice de un maestro de baile Y el tema era Como que no te había llegado El reintegro De hacienda Era Tenía que ser por ahí Esa era la línea En abril Era después de las contribuciones Esa era la línea Y entonces pues tú Entrabas a esta oficina Y era A improvisar con Sunshine Esa Esa parte Y te fue bien ¿Y en qué posición llegaste? No sé Porque siempre decían O sea Dijeron el ganador No No dijeron Y te frustraste Como que cuando te fue bien Esa vez improvisando Tú dijiste Diablo Yo puedo ganar Esta pendeja Pues hermano Si tú supieras Que nunca lo pensé O sea No lo pensé Porque Yo decía Yo le he pasado tan bien Yo estoy aquí fiao O sea Yo estoy aquí gratis Llegué a estos A estos últimos cinco Pues para mí Esto está súper cool Igual que Kiko ¿Sabes qué Kiko? Sí Kiko Hijo de Tú tienes frente 22 22 flat Yo tengo un programa De hipismo Con el papá de Kiko Con Moncho Núñez Saluda a Moncho El pesado pesado del merengue Moncho Que grande eres Moncho ha estado aquí en el podcast Sí lo sé Kiko Hace Yo creo que esto fue como en el 2000 Kiko fue como 2013 Algo ha sido 2013-2014 12 o 13 Estuvo en este mismo reality show Y también llegó a los Yo creo que él llegó tercero En esa ocasión Iban eliminando Y creo que llegó Segundo Inclusive creo que Al final eran Él y una nena Y él no ganó Pero la experiencia Fue tan enriquecedora Sí Y también Conocer a Sonchen Y trabajar con Sonchen Tiene un valor cabrón De ahí salió Danilo y Alejandro Gil Y Jorge Castro Jorge Castro fue el primero De la segunda edición Entonces salió Yanivet La tercera edición La gana Alejandro Gil Pero también Sonchen Se queda con Danilo Ajá Exacto Y entonces Después de ellos Es que viene Kiko Que se me escapa ahora El nombre de la muchacha Que gana A mí también Pero lo importante Que parece una nena chiquita A ella La moraleja De esta historia Es que ganar O sea Si no gana No es el fin del mundo No es el fin del mundo Ok Este Después de esto Ahorita Te interrumpí Que dijiste Yo te dije Esto fue en el 2003 Estaba estudiando Y tú me dijiste En el 2004 Ah no porque en el 2003 Cuando Fíjate que cosas Yo Pierdo en la competencia Y yo dije Pues está bien No importa Pero me lo disfruté Pero Me llaman Rápido Me llaman De 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 las oficinas De Sunshine Y yo empiezo A hacer El El warm up Del condominio Eso está tan cabrón Porque Me parece que era Ali Ali Warrington El que lo hacía en ese momento Y no sé si es que Y se da para la radio O algo Fue algo así Y yo empiezo a hacer El warm up Del Del condominio Los miércoles Y además Del warm up Explica Explica lo que es el warm up El warm up es Tú Llegas Antes de que entre el público Y cuando entre el público Tú lo estás Eso Tú lo estás calentando Tratando obviamente De sacarle una que otra risa O que ellos estén Relax Que ellos estén luz Para que ellos se puedan reír Con todo lo que Lo que haga El elenco Que by the way Es como stand up Sí Sí Pero Y Y verlos a ellos Por ejemplo En los ensayos Yo los veía Y yo te digo algo Son Pero son unas máquinas O sea Ese elenco Para mí Era el elenco El mejor elenco O sea Desde René Como ellos Como ellos estaban en el ensayo Y estaban tirando las líneas Y de momento venía René Y sacaba Donde iba un punchline Y Sunshine decía Ok pues márcalo Pero era marcarlo Y marcarlo con la cámara Con el tiro de cámara Porque Sunshine va En el ensayo Marcando los tiros Bueno Tú ensayas una vez Con los actores Y el segundo ensayo Es con los técnicos Con los técnicos Pues cuando yo terminaba De hacer mi warm up Yo me ponía un headset Yo tengo mi libreto Y yo era el que cuadraba Los aplausos Del público Cuando venía entrando Lolo Bond Por ejemplo Pues aplauso Aplauso También yo hacía eso Pues yo me quedaba viendo Todo el show Hasta que se acababa El programa Y entonces pues Coño tú debes tener Una historia De alguna cagada Que alguien hizo Algún blooper Que alguien no salió Alguna equivocación Diablo Déjame ver de ese Porque esto era Esto era una hora Era Era una Yo no sé si era una hora O media hora Yo no me acuerdo Pero o sea Era en vivo Sí era en vivo Con un montón de actores Era en vivo Ay como es que se llama El viejito El guardia Efraín López Neri El mejor de los mejores Él ha estado también Efraín López Neri Este Álvaro Rodríguez Jorge Castro Marian Pavón Cristina Soler Sused Bacó Sí un all star Era un Era un all star Para mí René Es el mejor actor De Puerto Rico Hacho René Tú no Él hizo una Yo estaba en la universidad Yo estaba en la clase De dirección teatral Con la daba Rocky Venega Y Él nos habló Y nos decía Tienen que ver a René Haciendo drama Hacho René Es un actorazo René René está Cuenta la leyenda Que yo voy a actuar Con René Por primera vez En La Casa Sin Papel Yo te Está aquí ya En molusco.com Yo te voy a decir algo Tú vas a actuar Con mi crush Yo lo dije en otro podcast Y la gente me dijo Cordelia González Ah el mío Bueno Déjame quedarme callado No pero ya yo lo digo O sea Yo desde Desde chamaquito Cordelia Cordelia González O sea Llamar al Banco Popular A escucharla Cordelia Es grande Cordelia es grande Yo no me tiro fotos Con la O sea De artistas Y eso Pues a mí no me O sea no me gusta Porque yo lo voy a molestar Para que me dé una foto Y estábamos Un cumpleaños De Luisito Vigoró En El Ambassador Y un pana mío Este de Canty Me dice Ahí está Cordelia Que frente Sacate una foto Y yo Que caramba No me atrevo Ir donde ella Sacarme una foto Y creo que fue Santa Rosa Leía Gilberto Que es mi hermana Estuvimos juntos Y me dice Ven Vamos a sacarte una No seas bobo Y me saco una foto Con Cordelia Es la foto más hermosa Que yo Después de fotos Con mi señora madre Con Cordelia son Sí Cordelia es una actriz Súper respetada Ella tuvo un papel En Fourth of July Con Tom Cruise Inclusive tiene un desnudo Que eso fue Cuando salió eso Eso fue Anda pal carajo Una actriz boricua Tiene un desnudo Súper controversial Este servidor Va a estar con ella En escena Pero cuenta la leyenda Que René Hace tanto teatro Que él puede estar Ensayando una obra Mientras Esa noche Hace otra obra Y lee La próxima obra La que va después De la que está Ensayando ahora O sea Es una máquina Es eso Es una máquina O sea René es una Y no le baja O sea Él No pierde No pierde nada O sea Él es Él es Extraordinario Es extraordinario ¿Qué Qué gran lección Aprendiste Siendo un warm up? Bueno No todos los días Van a ser buenos Eh Sunshine un día Me dijo algo Que en aquel momento Quizás yo no lo entendí Después lo internalicé Yo había tenido Un día bien malo O sea Yo había ido A vieques A hacer una entrevista Pues yo trabajaba Con otro programa De la producción De Sunshine Que era otra cosa Eventualmente Yo terminé trabajando En otra cosa Con el de Rafael José Rafael José Este Por poquito digo Con el papá de Juan P El papá de Juan P Exacto Este pues yo Yo había tenido Un día bien malo Y mi mamá Le habían hecho una biopsia Y no se sabía Si era canceroso Entonces pues yo No tenía Estabas ahí No tenía nada Exacto Llegó a hacer el warm up Y fue un desastre Porque no tenía La mente La mente ahí Y Y me acuerdo Sunshine me dijo ¿Qué te pasa? Está abajo y mosqueado Y yo dije La cagué La cagué Y Y Sunshine me dijo Algo como que Como que lo internalizara Así Los sentimientos Como que los dejar enganchados Cuando tú entras aquí Pero yo en aquel momento Yo decía Pero cómo los voy a dejar enganchados Pero tú tienes que dejarlo todo Y meterte En este En este rol En este caso De lo que estoy Felicidad De lo que estoy haciendo De lo que tenía que hacer Que era mi trabajo Rengamón Clova me dijo Yo no sé si se acordará Pero después yo me quedé frustrado Y dije Ya lo la cagué Yo sabía que no me había ido bien Yo sabía que no me había ido bien Y él me dijo Achio olvídate de eso Para el carajo Que fren Dale para adelante Esto Y entonces ese Dije Olvídate de esto Mañana es otro día Claro Yo también he pasado Por esos Esos backtricks Del diablo Que mierda Yo hice hoy Se acabó O la primera vez Que tiene un mal show En escena Ajá Que antes de que eso suceda Uno le tiene mucho temor A esos diablo Si me va mal Ay si me abuchean Y cuando por fin te pasas Y se acaba el show Y sobrevive Y estás vivo todavía Y nadie te dijo Ah jodida mierda Y te dice Ok estoy vivo El impacto no es tan importante Y además Esto lo vieron Estas 60 personas No es O sea no No es tan grande Sabes que yo eso No lo podía internalizar Y con cosas Tan sencillos como En la escuela Ir y decirle a una muchacha Para sacarla a bailar Digamos un merengue Yo no me atrevo Yo podía ir a las discotecas Y no me atrevía Y hasta que un día me dijeron ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te diga que no Pues Vas y invitas a bailar a la otra Pero yo no Pues tú sientes que es como Esta derrota Que Se acabó tu vida Se acabó mi vida Pues ese día Yo Fue así Fue un día Fue un día Fue un día malo Esas cosas pasan Ok pues mira Yo quiero Para ilustrar Lo Mucho que tú trabajas Voy a mencionar Tus trabajos Ok Estás haciendo lo de Moncho ¿Verdad? Que es 22 22 ¿Qué es eso? ¿Es que es un término de caballo? Sí Eso es un Hípico Un término hípico Cuando pasan los primeros 400 metros de una carrera Ahí viene La primera La primera marca Por ejemplo Para tú saber Cuánto tiempo Cómo van corriendo los caballos Si tú pasas en 22 flat Es un tiempo Que tú vas rápido O sea Es un tiempo impresionante Espérate El ven 22 flat Pues van Flat es que no es No es 22.14 O sea Es flat Y tú vas Este caballo va bien rápido Pues le pusimos ese término 22 flat Sábado WKQ WKQ al mediodía Obviamente Está En las noticias Con un segmento De deportes Sí Ahí estoy En En la edición estelar De Noticentro Que empieza a las 4 de la tarde Hasta las 5 y media Después para Estados Unidos Nosotros hacemos un noticiario Para Estados Unidos Que no se ve en Puerto Rico Es exclusivamente para Guapa América Que ahí estoy de 8 a 9 de la noche Se lo hago con Pedro Rosanales ¿Y la garata? Él es el ancla En la garata Que llevo Llevo un tiempo fuera Pero la garata Que es lunes a viernes En la mega A las 11 de la mañana Pues dice Moncho Y para mí Esto es un gran elogio Espérate Que hoy estuve con Moncho ¿Qué te dijo? Me dijo muchas cosas Voy a decir solamente las buenas Ok Que eres un gran Comentarista deportivo No te voy a decir Por qué lo eres Porque eso es como raro Pero ¿Qué es? ¿Qué hace? Que alguien Otra persona Sea un gran Comentarista deportivo Mano Yo te puedo decir Que tuve Aparte que a mí Me encantan los deportes Desde chamaquitos Y los veía Practicaba algunos En todos fui malo Pero los practiqué No se joda Este Pero A mí me gusta Verlos O sea No me gusta Ah pues yo los chequeé mañana En la No A mí me gusta verlos Si hay un juego O sea Si hay un juego de baloncesto Ahora mismo Pues me vas a perder Porque quiero ver El juego de baloncesto No importa quién esté jugando A mí me gusta verlos Las peleas de boxeo No me puedes hablar Mientras está la pelea O sea Se acabó el round Ahí lo comentábamos Pero me meto de lleno en eso Y también tuve un Yo digo que es un maestro Rafael Brasero O sea Y tú lo sustituyes ¿no? Sí Yo a Rafael le digo Papá O sea En cuestión de la Cuando yo entro a noticias O sea Yo digo A los papás O sea Y fue Te tiene que haber pasado A ti Por ejemplo Tú creciste viendo A Soncha Pues cuando te tocó Trabajar con él La primera vez Tú decías Anda Me pasó con Con Luis Raúl Y cuando La única vez Que trabajamos juntos Fue en un video musical De Yamcha Yo estaba Y estaba tan cagado Tan cagado De hecho Luis Raúl Mi pana Luis Raúl fue a casa A ver una pelea de Tito Trinidad De verdad Y Luis Raúl y yo Nos conocíamos Y él fue a mi casa A ver una pelea de Tito Trinidad Y Y él nunca había visto una pelea Él me decía Yo no Y él ahí entendió Por qué la gente se pompeaba Con Tito Y toda Y esa vez Tito perdió con Winky Wright Esa pelea Luis Raúl fue Fue a casa Y Luis Raúl Por culpa de Luis Raúl Ya olvídate Tremendo pana Y cada vez que me veía a mí Y a un pana mío Se llama Julio Pimentel No importaba Donde nos viéramos Y no importaba Que estuviese lleno el sitio Él nos veía llegar a nosotros Dos de un pana mío De la universidad Es mi hermano Y él dice Luis Raúl nos veía Y decía Se jodió esto aquí Con estos cabros Así Pero Pero Classic Luis Raúl Pero normal 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 Pues a mí me pasó Con Rafa Bracero Después de Yo había estado trabajando En WAPA Yo empecé en WAPA Cubriendo vacaciones En el 2009 Y me toca sentarme Con Rafa Como en el 2014 Hablar de una serie mundial Pues ya yo Ya yo hacía deporte Yo estaba bien Cuando me reúno con él Antes del Del programa Me dice Encárgate De las estadísticas Que el dato histórico Yo me encargo de eso Y ella Porque cuando la persona Está hablando Hay alguien como O que tú las dijeras Sí Tú tienes un micrófono también Sí, sí, sí Estamos en el set Y yo dije Espérate Rafa me dijo Que me encargara Las estadísticas Yo busqué Cuántas estadísticas Yo podía encontrar Que fuera relevante Para ese momento Que él no me fuera a decir Que Frank ¿Y cómo está bateando Chente Contra los zurdos? Y yo anda Pues carajo No hice esa O sea Yo no podía permitir Que él me pidiera algo En vivo Y yo no tenerlo Yo dije Chacho Cuando me siento Y me dicen Ok Stand by Un minuto al aire Yo empiezo a sudar Y a sudar Y el corazón Como dice yo El pecho se me quería salir Del corazón Y yo decía ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Y si Ya yo tengo O sea Tenía una experiencia Y es eso Estaba con Con el que yo crecía Admirando Y yo decía Yo estoy aquí Con Rafael Bracero Porque tú de chamaquito Fanático de los deportes Tú O sea Porque creo que eso Es una admiración rara No es normal Usualmente La audiencia Que consume deportes Por televisión O por radio Piensa en el atleta Y nos dicen Coño Que bien Que buen trabajo Está haciendo el comentarista Tú admirabas eso también Yo he trabajado Con dos personas Que yo los tengo Pero en mi top Rafael Bracero Y Norman H. Dávila Que es el narrador De las carreras de caballo Aparte de ser Un gran comentarista deportivo Y narra boxeo Te narra todo O sea Norman es Norman es El mejor narrador De carreras de caballo De Latinoamérica Pero ¿Por qué? Descríbeme a mí Un morón que no sabe nada ¿Por qué? Que él es mejor que Fuchente Yo te puedo buscar Una carrera de caballo Te puedo buscar Una carrera Te transmite la emoción Hay una anécdota Que me la dijo Helios Castro En paz descanse Helios Castro Otra persona Que me ayudó Mucho Pero mucho En su momento Él Me dio la mano Y creyó en Espérate Tú eres joven Pero tú metes manos ¿Sabes? Antes No es fácil Porque Hay generaciones Que pasan todo Hay generaciones Que te pueden ver Y te dan un poquito Tú eres un nene Elliot Elliot nunca Y Norman tampoco Por eso yo Tuve suerte En ese Después de haber cogido Un par de cantazos Y que te hablaran Raro Es como Ay gente Tú estás empezando Con este podcast Y no vengo Y ahora sí Quieren venir Quieren venir No que tú lo llames Ha pasado Y te seguirá Te seguirá pasando Hay una anécdota Que me hizo Elliot Que Norman Nosotros vamos mucho A República Dominicana Allá Las carreras de Puerto Rico Se ven en la República Dominicana Y hace unos años Me cuentan Que Norman Va a narrar De invitado Una carrera Allí en el Hipódromo Quinto Centenario Que cuando el público Se entera que Norman Es el que la va a narrar La gente le dio la espalda A la pista Y se puso a mirar Hacia arriba Para ver a Norman Cuando él Iba a narrar la carrera La gente se olvidó De la carrera Solo para mirar a Norman Eso me lo dijo Elio Castro Anda pa'l carajo Cuando tú logras eso Tú dices Holy fuck O sea Esto es brutal Y Norman Norman Tú oyes una carrera De Norman Y Y es extraordinario O sea Lo que él te transmite Lo que él te transmite Es una cosa Pero Es parapelo Es la voz Todo el mundo Aunque tú no hayas visto carrera Tú sabes que Cuando se abren las compuertas Abren las compuertas Y están en carrera Eso es Norman Ese es el El trainer Él convirtió eso En un estándar Sí Norman Norman Él es el estándar Él es El estándar Para otros narradores De toda Latinoamérica Que es muy bueno Lo que pasa es Cuando tú te acostumbras A escuchar a Norman Y lo que él hace Tú oyes a otro Y tú dices No tiene nada Que buscarse con Norman Ven acá Ahorita mencionaste Lo de las estadísticas A mí siempre Y by the way Que Frank Yo no soy un carajo Eso Sorry si estoy Ignorante Siempre tenía esta duda Cuando estoy viendo El juego de pelotas Que no veo mucho Y de momento Salen con un dato Y yo digo ¿Cómo sacaron eso Tan rápido? ¿Cómo están organizados Los papeles? ¿Alguien en una computadora? ¿De dónde se saca El comentarista Ese dato? Bueno En esas transmisiones Por ejemplo De las cadenas grandes Si hay una persona Que está con estadísticas Y qué sé yo Y me imagino que es Ah va a batear Kefren Mira trajeron Un lanzador zurdo Es porque Kefren Tiene de 265 turnos Solamente ha bateado 40 veces de hit Ha dado Y es eso Hay un departamento Que se encarga De todas esas estadísticas Acá más Más criollo Tú puedes Tú puedes tener Varios apuntes Por ejemplo Del lanzador Que va a comenzar El juego Pues tú dices Ok pues yo voy a buscar Cuántas veces Chente se ha enfrentado A Luis García A ver a Chente Contra Luis García Y ya tú ahí lo puedes Con ese lanzador Pero tú no sabes A quién rayos Te van a traer después Pero el mundo De las estadísticas Y a mí no O sea Yo las utilizo Pero no No dependo De ellas Sí porque eso también Puede ser un mojón Para alguien como yo Que soy Un sector pop De la audiencia Que no sabes Como que Sí está bien No entiendo Esos números Que me estás diciendo Descríbeme Lo que está sucediendo Claro Cómo tú bregas Con esa balanza De cuando tú estás Trabajando De estadísticas Versus Simplemente Contar lo que está pasando O Cómo sabes Cuando quedarte callado También depende Con quién Estés trabajando O sea Si estoy en una En una narración Por ejemplo Me tocó Narrar Para Para las carteleras De Miguel Coto Las carteleras Se transmitían Por Guapa Deporte Y entonces Era Rafael Brasero Siempre teníamos Un invitado Y estaba yo Pues qué pasa En ese En ese En ese caso Rafa es el que lleva El que lleva la batuta Yo no me voy a poner A hablar Como tú dices Yo no me voy a poner A hablar Encima Yo soy Su sidekick Yo voy De sidekick De él Él tiene la batuta Y tú sigues Su norte Exacto Y yo voy a comentar De acuerdo a lo que Él me diga Y si hay un experto En este caso Por ejemplo En ocasiones estaba El fenómeno Cruz Orlandito Pues Para Si yo tengo Este boxeador Que fue campeón mundial Y está peleando Un zurdo Y él es zurdo Yo le digo Oye Orlando Tú como peleador zurdo Pues tú lo haces Tú lo haces ¿Para qué yo voy a decir Qué debe hacer Si tengo un boxeador ahí Tengo un ex campeón mundial ahí Y en datos históricos Pues tengo a Rafa Pues tú Yo estoy de sidekick Tú aportas tu comentario Cuando lo tengas que hacer Tu observación Pero tú tienes que saber Con quién estás trabajando Porque yo no voy a saber Más que Que un boxeador Ajá Pues yo lo dejo Que él me diga Mire que Si es como un mini podcast Ahí Exacto En ese momento Es como que Deja que el pan hable Sí este Que se yo Ahora para Cuando estábamos Con las ventanas de FIBA Eh Pues había un Había un panel Era un grupo Estaba Leo Aril Que es un dirigente De baloncesto superior nacional Estaba Natalia Meléndez Que es una ex jugadora nacional Estaba Rolando Rutuniel Que es ex jugador nacional Pues yo lo que hacía era Yo soy como un acomodador En el voleibol En ese caso Yo hablo Pero yo te la voy a tirar Yo te tiro a ti la pregunta Porque tú eres El que sabe Y tú tienes que aprender A escuchar Y tú te quedas callado Porque en ese panel Tú no me puedes decir Qué se siente jugar Frente a 20 mil personas Porque nunca lo has hecho Claro Ese dato Pues tú me lo das Y es tu saber Acomodar Eso es lo que Esta palabra Yo la he escuchado mucho Eso es Tú eres un color commentator Puedo serlo ¿Qué es eso? Igual No Lo que pasa es Pues es eso Tú estás de sidekick Yo le digo el sidekick Yo estoy ahí Tú me haces alguna pregunta Y yo comento Igual que yo puedo ser El que ese día Por ejemplo En ese del panel Aunque tú no seas El más que hablas O la figura fuerte Pero en ese Ahí yo mantengo el orden Por decirlo así Asistencia A mí es el que me dan los cues Ok que fren Estamos a un minuto Para irnos a la pausa Yo pues te tiro esa pregunta Te voy viendo Si tengo a alguien al lado Quizás lo toco Como para que sepa que aguanta Y yo mando la pausa Y tú vas Orquestrando todo Por el bien común Es jugar para el equipo Eres un caballo Es jugar para el equipo Estás cabrón Este Que fren Esto ha sido un honor La he pasado brutal Eh No conocía De tu trayectoria O sea Llevas muchos años Dando bandazos Eh Qué bueno Que pasó Lo de Lo de Ray Charlie Sin lugar a dudas Dejado una marca En la historia de Puerto Rico Yo sé que eso Tú como que Pero está cabrón Eh Por favor Dile a toda esta gente Donde te podemos seguir Si quieres No sé si Haz lo que tú quieras Con estos par de minutos Yo no era De redes sociales O sea yo soy Raro para Privadín Si 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 yo Claro Yo salgo por ahí Como cualquier persona Y me gusta O sea me gusta la calle Y yo vacilo Pero yo pues esas cosas No O sea Era más guardado Pero ahora pues Obviamente pues tengo El Instagram Que eso se ha vuelto Una locura Claro Claro y no tengo No tengo nada De seguido O sea Comparado con Si porque arrancaste Los otros días Pero dímelo No yo Yo dímelo Es que Es que Oye que mucho Nos ha pasado eso Últimamente Como que invito a alguien ¿Cuál es tu Instagram? Es que yo no sé Yo creo que Lo voy a buscar Creo que es Kefren Underscore Siete Pues es mi número De la suerte Y había alguien más Que se llamaba Kefren Kefren Underscore Yo creo que siete Kefren Underscore No yo creo que Kefren Underscore Uno Ah mira ese Mi otro número De la suerte El uno era el que Yo usaba en el uniforme Ah pues el siete Alguien también lo cogió Kefren Underscore Uno Sigan a Kefren Cabrón tiene Cuarenta y ocho mil Seguidores Ok Yo tenía como Yo no Nunca los chequeo Yo tenía Pero sé que yo tenía Como ocho mil seguidores O sea una cosa así Y después de las motoras Pues se volvió una locura Viral En Twitter estoy como Kef Velázquez Pero Twitter yo lo uso Para leer Noticias Para leer noticias Que se yo que A veces si alguien me escribe Cuestión de vacilón Yo contesto Tú sabes Y vacilo O sea el Facebook Sé que me hicieron Me hicieron una página Esta oficial Y yo no No me sé ni el password Para entrar al So esa No la toco Pero la tendré Que usar ahora Buscaré darle cariño Pues yo te recomiendo Que abra una Que tú tengas el password Sí para evitar Sí Yo creo que La mejor estrategia Esa Y está cabrón Mira lo que él dice Me Alguien abrió una Oficial Pero yo no sé Alguien de tu Como que No no La hizo Felipe El productor de Molusco Ok no no Felipe Quiñones Él la hizo por hace tiempo Ok ok Pero yo no No la Sí 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 Pero tiene acceso a ella Ok ok Pues síganlo en Facebook Síganlo en Twitter Como Kev Ahí estoy Kev Velázquez Y en Instagram Como Kev 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 Yo no sé Velázquez Pongan Kev Velázquez Te tengo que salir Kev underscore Uno Underscore uno Ok corillo Muchas gracias La he pasado cabrón Que se repita Gracias por el apoyo Veo que están Dándole duro a los podcasts Los quiero un montón Hasta la próxima Suave corillo Yo